... ...un servicio importante para todo el tránsito que tiene la ciudad de Neuquén, en especial este punto que tiene que ver con el aeropuerto y la terminal, permitiendo una integración real al resto de la ciudad y de la provincia, razón por la cual es un servicio que comienza hoy, lo vamos a desarrollar durante todo el año, es un servicio que tiene unos horarios que sean preestablecidos en un principio de acuerdo y en coordinación con la gente del aeropuerto, para que en el momento que haya mayor flujo de aviones y de colectivos, se pueda combinar. Son seis frecuencias, de lado a lado, cubre prácticamente todo el día los horarios que corresponden a la mayor cantidad de vuelos, así que muy contentos, es un servicio especial que estamos lanzando en este momento y que vamos a seguir fortaleciendo lo que tiene que ver con las redes de comunicación del transporte público en la ciudad de Neuquén. Funciona con tarjeta SUBE, pueda utilizarlo sin mayores inconvenientes y en el aeropuerto, dentro del aeropuerto y en la terminal, tenemos dos puestos de recarga de SUBE, por lo cual no hay inconvenientes para la persona que llega y necesita hacer una recarga para poder tener acceso a este transporte. Hoy es el primer día y ya vemos que hay una cola de pasajeros. Neuquén se ha transformado en una ciudad turística, queremos hacer las inversiones necesarias y que los ciudadanos, las vecinas y los vecinos de la ciudad de Neuquén, tengan los servicios que se requieren. Omar ha ampliado el aeropuerto y esto tiene que ver con que llegan cada vez más vuelos y los taxistas lo entienden porque es un servicio público de transporte para toda la ciudadanía, para diferentes niveles sociales y también ante una situación de necesidad de rápida utilización, tenés el taxi. Cuando necesitas un medio de transporte que podés esperar, tenés el colectivo y próximamente en unos meses vamos a también tener la parada del tren acá enfrente para que también lo puedan disponer aquellos que llegan a la ciudad de Neuquén, al aeropuerto internacional. Neuquén tiene un gran futuro de la ciudad de Neuquén de la mano del turismo y es esto muy importante lo que estamos haciendo, tanto el colectivo turista que permite no solo también a los turistas sino a cada ciudad de Neuquén recorrer la ciudad. Son servicios que se integran y se complementan, así que estoy muy contento de acompañar hoy este servicio que se incorpora y forma parte de un proceso en el cual en la ciudad de Neuquén capital el equipo municipal articulado con los equipos técnicos de la provincia han puesto el foco y la prioridad en la conectividad y el transporte. Gracias por ver el video.